Música Allá en la loma del cerrito hay un pequeño chiquitito Que está re guapo y re gordito que se mueve chistosito Allá en la loma y la aviación se escucha fuerte esta canción Cuando lo sueltan en acción todo lo mueven de emoción Allá en el cerro del pachacón cuando se baila esta canción Todos se sueltan de emoción al ritmo de este chico erró Música Suéltalo mami Este es el baile del morrito que lo sacudes paradito Como se mueve el ombliguito cuando lo giras despacito Música Este es el baile del chiquito como lo mueve de bonito Y lo sacude de emoción cuando escucha su canción Allá en la loma del cerrito hay un pequeño chiquitito Que está re guapo y re gordito que se mueve chistosito Música Allá en la loma y la aviación se escucha fuerte esta canción Cuando lo sueltan en acción todo lo mueven de emoción Música Allá en el cerro del pachacón cuando se baila esta canción Todos se sueltan en acción todos se sueltan de emoción al ritmo de este chico erró Música Este es el baile del morrito que lo sacudes paradito Como se mueve el ombliguito cuando lo giras despacito Música Este es el baile del chiquito como lo mueve de bonito Y lo sacude de emoción cuando escuche su canción Música Suéltalo mami Música 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 Música